Y levántame, levántame Levántame, levántame Levántame, levántame Levantame por tu poder Levántame, levántame Ah, levanta, levanta, levantame Levanta, levanta, levantame Levanta, levanta, levantame, señor Y deja que mi alma te alaves Deja que mi known me cantes Deja que me κοrires te oscure Deja que tu me levante, déjame mi espíritu clave, 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 déjame mi espí